Este domingo es tiempo de elegir. A lo largo de cada uno de estos espacios, te fuimos contando por qué necesitamos tu apoyo. Conformamos una opción seria y responsable, que está respaldada por muchísimos años en el acero. Y también conformamos una opción amplia, que cuenta con participación de sectores y actores de Salto y de las localidades. Nos conocés. Vos sabés que con Julián, con tantos vecinos y vecinas que están comprometidos en nuestra lista, con el Intendente, con la gestión, con cada uno de quienes conforman la gestión, ahí estamos todos los días, en las oficinas, en la calle, escuchándote, hace muchísimos años. Podés confiar en nosotros. Sabés que trabajamos arduamente, desde la mañana hasta muy tarde a la noche, todos los días, escuchándote con profesionalismo, con prepotencia del trabajo. Ahí vamos a estar. Hicimos muchísimo, pero sabemos que falta. Somos el frente de todos. Trabajo, educación, producción son nuestros pilares y nuestro horizonte para que Salto siga siendo en el futuro, como lo ha sido en las últimas décadas, orgullo en nuestra región. Frente de todos, lista 507-2, Victoria Tolosa Paz, diputada, Naldo Brunelli, Fernanda Díaz, cura de sangre, diputados provinciales, Juliana Ainora, Carolina Rodríguez, concejales, Cariña Fimia, Franco Laino, consejeros escolares. Acompáñanos este 12 de septiembre.